Y contrario a todo lo que el candidato Iván Duque y su jefe Álvaro Uribe han propuesto sobre eliminación de la dosis personal de droga, la semana pasada se tramitaba en el Senado una propuesta de la bancada uribista que tenía Duque como autor para proteger a los consumidores y proveer sus necesidades en instalaciones del Estado. Andrea Díaz. Quiero ser su presidente para prohibir la dosis personal de droga en toda Colombia. La prohibición de la dosis mínima de droga es uno de los caballos de batalla del programa del candidato presidencial del Centro Democrático Iván Duque, que no desaprovecha ningún discurso para repetir su promesa. El 7 de agosto notifico a los colombianos que le damos plena aplicación al acto legislativo 02 del 2009, sancionado por Álvaro Uribe, que prohíbe la dosis personal en Colombia. Su jefe, el expresidente Uribe, confía en que Duque cumplirá la prohibición del porte del consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, salvo prescripción médica. La bandera del uribismo sobre la prohibición de la dosis mínima fue compartida recientemente por el fiscal general. Vamos a tener que replantear el tema de la dosis personal para que no se utilice como escudo de la delincuencia organizada para alegar que es el aprovisionamiento. Pero este juramento del uribismo se contradice con el proyecto de ley que el 5 de octubre de 2016 radicó como autore el propio Iván Duque en el Congreso, junto a otros 12 compañeros de su bancada del Centro Democrático en la Cámara, en el que no solo se acepta la dosis personal de droga, sino que se refuerza. Se presume que el porte de la sustancia estupefaciente psicoactiva o psicotrópica ilícita es para uso personal cuando no supera la cantidad que determina el Gobierno Nacional como dosis mínima o aprovisionamiento. Yo no estoy de acuerdo con la legalización de la droga en Colombia. El proyecto que busca dar un enfoque de salud pública al consumo de drogas ya fue aprobado en primer debate en Cámara y hace su trámite silencioso en la Comisión Séptima del Senado, la misma que integra Álvaro Uribe. Esta semana la iniciativa está anunciada para votación en el orden del día. El proyecto de ley de Duque, que tendrá que votar su jefe político Uribe, le entrega facultades al Gobierno de turno para que determine la cantidad de la dosis mínima de cada una de las sustancias estupefacientes. Se entenderá por dosis de aprovisionamiento hasta cinco veces la cantidad señalada como dosis mínima por el Gobierno. Por una Colombia segura, quitar la dosis personal. También plantea la creación de salas de consumo higiénico supervisado y la rehabilitación de personas mayores de edad con suministro gratuito y controlado de drogas por parte del Estado. Una tesis mucho más liberal que los CAMAT propuestos por Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Espacios para el uso de sustancias psicoactivas ilícitas, supervisión por parte de equipos de profesionales de salud pública, suministro de kits higiénicos e intercambio de jeringas. Por esta misma propuesta, en 2015, el entonces procurador Alejandro Ordóñez criticó con sarcasmo a Petro. El alcalde se la fumó verde. Tres años después, Ordóñez apoya la campaña presidencial de Iván Duque y este firma un proyecto en sentido contrario a lo que promete prohibir en campaña. Precisamente, Noticias Uno consultó al candidato Duque sobre el proyecto de protección al consumo de droga. Él señaló que lo retirará. Por su parte, su colega Eduard Rodríguez acusó a alguien de cambiar el texto de la ponencia de Duque y sus compañeros de bancada. A su arribo de la ciudad de Medellín, donde adelantó una reunión con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, le preguntamos al candidato Iván Duque sobre este polémico proyecto de ley sobre consumo de drogas en Colombia que contradice por completo una de las principales propuestas de su campaña. Ustedes siempre son muy especiales. Según Duque, nunca estuvo de acuerdo con el texto de ese proyecto en el que aparece como uno de los autores principales junto a 12 parlamentarios más del Centro Democrático, entre ellos Samuel Hoyos y Ciro Ramírez. La bancada lo presentó con una gran discusión interna dentro de la bancada, siempre solicitando que se le hicieran reformas acorde con lo que nosotros estamos proponiendo. Sin embargo, el proyecto es de 2016 y ya hizo trámite en Cámara de Representantes y pasó a Comisión Séptima de Senado, donde iba a ser debatido esta semana. A raíz de que esos cambios no se introdujeron, lo que he pedido al partido es que se retire el proyecto. ¿Por qué no haberse usted opuesto desde el comienzo? ¿Se finalmente firma allí? Ese debate fue dado en la bancada y fue dado sobre la base de hacerle modificaciones en el curso del proyecto. También dijo que no estuvo de acuerdo con crear salas de consumo higiénico supervisado, en las que no solo se suministrarían drogas controladas a los adictos, sino que según el texto que él mismo firmó, habría intercambio de jeringas. Duque reiteró que lo que aparece en el proyecto no se parece en nada a los CAMAT propuestos por Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Hay unas diferencias sustanciales. Lo que yo estoy en desacuerdo es que en el tratamiento se le asista entregándole drogas. Es un reversazo total porque es cambiar completamente el enfoque, ¿no? No es un reversazo. Yo he mantenido mi postura desde hace muchos años y por eso cuando el partido decidió presentar ese proyecto lo primero que dije es que solamente respaldaría ese proyecto y solamente votaría ese proyecto, si queda absolutamente claro. Minutos después de entrevistar al candidato presidencial, hablamos con el representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, Eduard Rodríguez. Nosotros tenemos una sola pieza, somos de un solo carácter. Y cuando le preguntamos por qué apoyaron un texto con el que no estaban de acuerdo, lanzó la siguiente hipótesis. Hay que revisar el texto porque esto puede ser que alguien le introdujo en la ponencia este tipo de textos. Esta semana, según el candidato, el uribismo pedirá el retiro del proyecto que estaba a cargo del senador Alberto Castilla, ponente por sorteo. Entregando.